Un acalorado debate se llevó a cabo este miércoles en medio de una sesión descentralizada en el municipio de Repelón por parte de la Asamblea del Departamento del Atlántico, corporación que desde hace un tiempo viene mostrando su preocupación ante la mala calidad del agua que se viene consumiendo en varios municipios del sur del Atlántico. Hay una problemática que es en todo el departamento, que es el agua potable en los corregimientos. Los habitantes de los corregimientos en el departamento consumen agua que no es apta para el consumo humano, agua de mala calidad. Habitantes del corregimiento de Villarrosa en el municipio de Repelón insisten en que el agua que consumen es la responsable de diversas enfermedades. Lastimosamente estamos contando con un servicio de agua que en realidad está perjudicando la salud de los niños y la de los adultos también. Porque está demostrado por medio de exámenes de análisis que el agua es de mala calidad, donde viene succionada de 129 metros de profundidad sin ningún tratamiento. Para el diputado Jorge Rosales, quien se mostró preocupado, a la problemática hay que buscarle una solución a corto plazo. Para el diputado Jorge Rosales, quien se mostró preocupado, a la problemática hay que buscarle una solución a corto plazo.